Novela, novelón, en formato serie para los amantes de los culebrones. El título Entre Tierras está disponible en Netflix, son 10 episodios que llegan desde España y te vas a meter en el mundo de María, una mujer andaluza que está dedicada a cuidar a su familia luego de la muerte de su padre y decide sacrificarse por el futuro de su familia y casarse con un hombre que ni conoce. No te voy a contar más nada, a partir de ahí arranca absolutamente todo. Vas a tener un malo malísimo, malísimo, y cuando sale ese malo malísimo aparecen dos malos nuevos. Vas a tener subtramas interesantes. Igualmente la historia central, que es mega sabida, es obvia. Bueno, me hizo un poco de ruido ver a Megan Montaner, la protagonista, tan embarazada desde el capítulo 1 simulando no estar embarazada hasta el final. Porque ya estaba de casi seis meses cuando hicieron esta novela, se ve que por agenda no podían pasarlo, pero todo el tiempo hay dobles y le ponen camisas holgadas y planos cortos y eso como que me sacaba un poco de la historia. Me enganché con la historia, no me dio nada nuevo. Es un culebrón, el final apresurado, como cualquier novela, pero está bien. No, a ver, no me mató, no, no es lo mejor que viene luego, no, no. Pero yo creo que si buscas un culebrón tiene todos los ingredientes básicos, así que decime qué te pareció.